Hola, 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 hola Hola, 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 hola Aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba Espero que me lleven flores y te pongan en mi tumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Dame un besito agarra la muerte, por Dios conozco que te tumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Ni nada, no quiero llanto velorio, lo que quiero es pura rumba ¡Ay! 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 Ven, 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 que me muera, que no baile bien la rumba ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Ven, 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 mira que viene el tren, ¡uh! Cuidao, verón, que te tumba, te tumba ¡Bien llorará! ¡Bien llorará! Ven, 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 quítate de la línea perico Mira el tren que ya te tumba ¡Bien llorará! Y no me han en el famo y papá que rebala Y te agarran en la tumba ¡Bien llorará! ¡Bien llorará! Jalimpia, jalimpia, jalimpia Que te tumba, que te tumba ¡Bien llorará! ¡Bien llorará! Oye caída, caída Caída que a ti te tumba ¡Bien llorará! ¡Bien llorará! Y que pongan, que pongan en mi tumba Así murió el rey de la rumba ¡Bien llorará! 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 Gracias. 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 Gracias.